Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Vane y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina de chocolate. Así que, ¡vamos a ver los ingredientes! Para esta deliciosa gelatina de chocolate vamos a necesitar Media taza de leche Una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada Tres cuartos de taza de agua Ocho cucharadas de tu chocolate en polvo favorito Una y media cucharada de grenetina o gelatina sin sabor Que equivalen aproximadamente a dos sobrecitos Aceite en aerosol para que podamos rociar nuestro molde Y por supuesto, un molde de gelatina Vamos a empezar rociando nuestro molde con un poco de aceite en aerosol Hidratamos nuestra grenetina en los tres cuartos de taza de agua Le movemos un poquito Y nos esperamos un poco hasta que adquiera una forma de esponjita Y llevamos a baño María o al microondas hasta que quede líquido Así nos debe de quedar nuestra grenetina muy líquida En una ollita ponemos la leche evaporada Junto con la media taza de leche Y el chocolate en polvo Y ocho cucharadas Y disolvemos el chocolate Ahora llevamos nuestra ollita al fuego Hasta que suelte el hervor Una vez que empiece a hervir Apagamos y retiramos del fuego Agregamos nuestra leche condensada a la ollita Y mezclamos para que se incorpore todo perfectamente Por último, agregamos nuestra grenetina Recuerda que debe de estar líquida Y mezclamos Por último, vaciamos en nuestro molde Llevamos al refrigerador durante cuatro horas O hasta que cuaje Ya pasaron cuatro horas Ahora vamos a desmoldar nuestra gelatina Como verás, sale muy fácilmente Ahora si gustas, la puedes decorar Con un poco de granillo de chocolate ¡Tadán! Y así nos queda Si te gustó esta receta Regálame un me gusta Muchas gracias a todos los que me compartieron sus fotos Y recuerda que si quieres que tu foto Aparezca en uno de los videos No olvides seguirme a través de mis redes sociales Que son Facebook, Twitter, Instagram En todos me encuentras como SweetPanetv No olvides suscribirte al canal Comentar en la parte de hasta abajo Por si tienes alguna duda o alguna sugerencia Compartir este video con todos tus amiguitos Y me despido mandándote ¡Mua! Muchos besos Y nos vemos el próximo viernes Con una nueva receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.